Hola amigos, soy Iván, te doy nuevamente la bienvenida a Reseña Perfumes. Hoy recomendaré un perfume de hombre y de mujer para todos aquellos que hemos pasado las cuatro décadas. ¿Quieres saber cuáles son y por qué? Acompáñame a ver este vídeo. Bien, ¿cuál es este perfume old school que recomiendo para los que ya hemos pasado las cuatro décadas o los que están próximos a cumplir las cuatro décadas? Es Opium de Yves Saint Laurent, Purón. Y también vamos a hablar de Opium para Mujer. Este perfume fue creado en el año 1995 por el perfumista Jacques Cavalier. La gran pregunta, ¿es buena? La respuesta es sí y no, dependiendo de con qué la comparemos. Por ejemplo, si comparamos este Opium con el Opium anterior que tiene las mismas notas que venía en una botella de color azul oscuro como el de la tapa, con el círculo al medio que decía Opium, ese perfume era una bomba, era realmente explosivo, era espectacular. Yo lo tuve hace más de 20 años y la verdad es que cuando usaba ese perfume me quedaba grande porque es un perfume que requiere personalidad. Ese perfume es una bomba, por lo tanto, si comparamos a esta versión actual, no le llega ni a los talones a ese perfume. Así que desde ese punto de vista no es buena. Pero si lo comparamos con lo que existe hoy día comúnmente en la perfumería comercial, con los gustos generales que hay hoy en día, esto se escapa a ese mundo y realmente ahí puede ser buena. Si tú no conoces Opium anterior y hueles esto por primera vez, puedes decir, wow, qué perfumes tenemos acá. Así que desde ese punto de vista sí es buena. Yo sumando y restando lo recomiendo de todas maneras en una colección. Este perfume que es vintage, pero de todas maneras sigue siendo vigente. Así que sumando y restando yo diría que sí, que es buena. ¿A qué huele este perfume? Bueno, este perfume tiene un excelente spray. Esto huele espectacular. Tiene una salida explosiva de grosellas negras junto con anís, que es una nota protagonista en toda la fragancia. Este anís le da ese toque dulce, pero también punzante, un toque incluso licoroso que se puede apreciar. En las notas de corazón tiene pimienta y flor y la planta de galanga, que le da el picante oriental. Esto es una fragancia oriental, ambarada, amaderada. Así que eso aporta ese toque oriental. Y en la base tenemos vainilla, bálsamo de tolú, que aporta el componente dulce, cálido y un dulce en su justa medida. Y cedro del atlas, que le da la base amaderada. Por lo tanto, acá tenemos como resultado una fragancia old school, un poco jabonosa, para personas de 35 años hacia arriba. Una fragancia elegante, pero con un componente sensual, un componente chic. Una fragancia cálida, que grita opulencia, grita a una persona refinada, pero con un toque atrevido. Como dije, es un ambarado oriental especiado. Es, si una persona usa esto, un hombre, es como para andar en modo macho alfa en celo, o macho alfa de cacería, o dicho de una forma más elegante, modo romántico en busca de pareja. Eso es Opium de Yves Saint Laurent. Ahora, ¿es unisex? La verdad es que sí, yo lo encuentro bastante unisex. Animo a las mujeres que puedan probar este perfume, por lo menos. Y es ahí donde traigo a colación la versión femenina de Opium, que si bien no comparten muchas notas, esto tiene mirra, ámbar, sí comparten la vainilla, pero esto también incluso tiene notas cítricas en su salida. No comparten muchas notas, pero sí la composición o el resultado final apuntan más o menos a lo mismo. Yo, la vez que probé esto, me trajo a la mente inmediatamente Opium de hombre. Se parecen un poco, comparten el mismo ADN de una fragancia refinada, muy seductora. Por lo tanto, recomiendo esta fragancia. Y si no encuentras Opium para hombre, y eres hombre, por supuesto, prueba esto de todas maneras. Esto te puede gustar. De hecho, a mí me encanta esta fragancia también para hombre y para mujer. Así que ambas, en lo personal, yo diría que tienen un componente unisex perfectamente. ¿Cuáles son los usos de esta fragancia? ¿Es para oficina? Sí, pero no para el día a día, para ciertas ocasiones. Se puede usar en la oficina porque el aroma pudiera resultar algo, entre comillas, raro para el resto, sobre todo si son personas más jóvenes que a lo mejor no lo conocen muy bien. Podría resultar algo ahí raro y por lo tanto es para ocasiones muy particulares en oficina. A pesar de los componentes elegantes y refinados que tiene, esto yo lo veo más para ocasiones semiformales, casuales y no tan formales. ¿Por qué? Porque tiene un componente atrevido, un componente sensual importante, a pesar de ser elegante, pero no muy, muy formal. Yo lo veo como para andar bien vestido, con traje incluso, pero sin corbata. ¿Para qué climas? En general días frescos, de otoño, invierno, primavera. Alguna noche de verano también se puede usar porque esto no es muy invasivo en esta versión actual. Para personas de 35 años hacia arriba. Y en el ámbito romántico, si nuestra contraparte también está en ese rango de edad de 35 y superior, esto sí puede ser, puede tener un buen desempeño en ese ámbito por las notas sensuales que tiene que permiten el acercamiento de la contraparte. ¿Cuáles son los precios de esta fragancia? Esta fragancia ha estado subiendo de precio porque no se puede encontrar en las grandes tiendas. Yo entiendo que está descontinuada o próxima a ser descontinuada. Si lo sabes con certeza, házmelo saber en los comentarios. Pero igual se puede encontrar, todavía se puede encontrar, esta versión de 100 ml está en aproximadamente 55 mil pesos. Y es ahí donde traigo a colación entonces el Opium de Mujer, que esta sí está más disponible. Pruébala de todas maneras. Y esta versión de 75 ml está aproximadamente en 48 mil pesos. Pruébala de todas maneras. O sea, seas hombre o mujer, te recomiendo que la pruebes. Con respecto al rendimiento, ahí tenemos un punto bajo en esta fragancia que llega a ser un perfume más de uso íntimo porque tiene un rendimiento muy discreto. Una duración de 4 horas, 5 horas a lo mucho. Queda muy pronto a ras de piel. Proyecta bien las 2, 3 primeras horas y una estela muy moderada. Es aquí donde uno dice L'Oreal, ¿qué hiciste? Ay, L'Oreal, porque estas fragancias, como he dicho en las versiones anteriores, la duración llegaba fácilmente 12, 14 horas en el Opium anterior a este. Bien, ¿quién utilizaría un perfume así con todas estas características que hemos señalado? Yo me imagino a Vincent Kassel, el ex marido de Mónica Bellucci, en la película Sidney Negro. Él utilizaría Opium de Yves Saint Laurent, a este director artístico de ballet que es muy seductor, buena pinta, conquistador, pero a la vez muy exigente con las bailarinas. Y a esta bailarina interpretada por Natalie Portman la presiona para que deje esa cara angelical, esa cara inocente, y deje salir la maldad que hay en ella para que interpretara de mejor manera al Sidney Negro. Ahí cuando Vincent Kassel tiene a Natalie Portman y le enseña lo que tiene que hacer para interpretar al Sidney Negro, me veo ahí que él utilizaría Opium de Yves Saint Laurent. Y Natalie Portman, interpretando ya al Sidney Negro, podría usar perfectamente Opium para mujer. Bien, ¿qué nota les pongo a estos dos perfumes? A estos dos perfumes le pongo la misma nota, perfumes old school, vintage, plenamente vigente, elegante, opulento, glamoroso, pero lamentablemente duran poco, así que mi nota para estos perfumes es 7.8 sobre 10. Bien, esa ha sido la reseña de estos magníficos perfumes. Si te gustó este video, apóyame y dale un gran like. Si no te gustó, dale like también, ¿qué te cuesta? Compártelo, besos, abrazos, no olvides suscribirte y darle clic en la campanita. Y nos vemos, ojalá, muy pronto en la próxima reseña. Adiós.